Partieron. A un cuerpo. Girando la curva. Perro Muerto aumentó ventaja. Rivero Crack pasa al segundo. Está a seis cuerpos del puntero. El tercero para Mequedé Solito entrando a tierra derecha. En el cuarto lugar por fuera Pepe Talento. El quinto René Stolgriego. En el último quedó la del Petanzo. Van a enfrentar los 300. Perro Muerto en el primer lugar. Segundo Rivero Crack. Tercero Mequedé Solito pasa al segundo. Por fuera Pepe Talento avanza al segundo lugar. Van a enfrentar los 150 metros finales. Mequedé Solito con Pepe Talento. Tratan de acortar distancia. Perro Muerto mantiene el primer lugar. Tres cuerpos. Segundo Mequedé Solito. Tercero Pepe Talento. Cuarto René Stolgriego. Perro Muerto dos cuerpos y medio. Y gana Perro Muerto. Segundo Mequedé Solito. Tercero Pepe Talento. Cuarto René Stolgriego. Quinto Rivero Crack. En el sexto lugar la del Petanzo.